¡No querido Pordí! ¡No, no, no! ¡Cuándo te vas! ¡Corre! ¡No querido Pordí! ¡Cuándo te vas! ¡No querido Pordí! ¡No querido Pordí! ¡No querido Pordí! ¡Nos querés, madre, y pesa, nieto! ¡Nos querés verás, tú que te devolves, toda tu vida no te darás, y tú que perdieras, y tú que perdieras, y tú que perdieras, ¡sobre mí le es! ¡No vuelves más! ¡Nos querés verás, y tú que perdieras, tú que perdieras, ¡no vuelves más! ¡No vuelves más! ¡Ajá, Miguel! ¡Jámano, papá! ¡Vamos! 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 no te viva por ti, cuando te vas no te viva el sueño que es una fuerza, salve, sozuras te viva el sol, que te lunes, cuando te te loco no te viva el sol, que no te semane el nivel, el sol te viva la luna, que te volte, para tu vida yo te diré, yo te diré, una vez más yo te diré, yo te diré, yo te diré, una vez más que te viva el sol, que te viva el sol, que te viva el sol